Rabia, dolor, autoagresivo, angustia, frustración, elfago, sufrimiento, miedo, desánimo, depresión, desesperación, preocupación, enfermedad, prevención, fuerza, compañía, unión, esperanza, guerrera, alegría, ánimo, amistad, tócate antes de que te toquen, juntas somos capaces de todo, tú puedes con todo, hoy siempre somos uno, unas grandes luchadoras que nos dan lecciones de vida, eres fuerte, superarás el canso, con la superación puedes salir de ésta, eres mucho más fuerte de lo que piensas, no hay mujer más bella que aquella que día a día lucha por su vida, un día te darás cuenta de que eres una serenidad de más, de una heredera que te pasa afición, sea optimista y te curarás más rápido. ¡Aplausos en la lucha contra el cárcel de mamá!